...comunicadoras sociales, comunicadores y medios de comunicación nacionales e internacionales. Hemos participado de un acto muy importante de este cronograma rumbo a las elecciones presidenciales del 20 de mayo. Va agarrando emoción y calor el clima electoral necesario de un año 2018 que dijimos, lo dijimos, siempre, llueva, truena o truene o relampaguee. En el año 2018 habrá elecciones presidenciales como manda la constitución de nuestra amada República Bolivariana de Venezuela. Y así va a acontecer, 20 de mayo, todos, mujeres, ustedes, jóvenes, hombres, todos, estamos convocados para el domingo 20 de mayo. A votar, a votar, a votar, para que el país continúe renovando sus fuerzas, sus energías. Porque, ¿por qué se contempla en esta constitución aprobada por nuestro pueblo en el año 99? ¿Por qué se contempla procesos democráticos, soberanos, para renovar legítimamente, para reiterar legítimamente todas las instituciones del país? Porque tenemos un país profundamente democrático, libre. Hemos cumplido el cronograma electoral de manera impecable desde la aprobación en 1999 de esta constitución. Impecable. Cada año que corresponde para cada órgano, para cada poder, allí estamos, convocando la soberanía popular. Cuando se trata de Asamblea Nacional, ha habido elección de Asamblea Nacional. Cuando se trata de gobernadores y gobernadoras, cada cuatro años, allí están las elecciones. Cuando se ha tratado de alcaldes, alcaldesas, ahí están las elecciones. Cuando se ha tratado de consejos legislativos, que son los poderes legislativos estadales y los consejos municipales, que son las cámaras municipales, ahí están las elecciones. Y cuando se ha tratado de presidente de la república, como un reloj. Dicen que los reloj de mayor precisión son los suizos, ¿verdad? Como un reloj suizo en Venezuela. Elecciones. Y este año, elecciones adelantadas. Elecciones combinadas y conjuntas, con poderes legislativos estadales y poderes legislativos municipales. Perfecto, diría yo. Diría yo. Democracia, libertad, participación, voto popular. Pero además, tenemos que recordar que hemos tenido un sector opositor que ha exigido durante los años 2015, 16, 17, elecciones ya. Elecciones presidenciales, elecciones adelantadas, elecciones, 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 elecciones. Bueno, aquí está. Aquí está, elecciones. Para el mes número 5. Finales del mes 5, del mes de mayo. 20 de mayo. Elecciones. Hemos tenido una reunión extraordinaria. Yo le diría a mis compatriotas, a nuestros compatriotas, que más que una reunión ha sido un taller. Yo le he propuesto a la presidenta del Poder Electoral que este tipo de talleres se hagan con los medios de comunicación nacionales e internacionales. Por ejemplo, CNN, que tan mal habla de nuestro país todos los días. Que por favor, dedique aunque sea un minuto a decir la verdad. De que el sistema electoral venezolano es el sistema de mayor garantías del mundo. Las garantías que se dan en Venezuela no existen en ningún lugar del mundo. Ahorita hay elecciones presidenciales en Colombia. No tienen una sola garantía los candidatos presidenciales de Colombia. Ni una. En Colombia montan un Tarantino, así como este, un kiosco. Ponen unas boletas electorales. La gente puede tomarle fotos al voto. El voto no es secreto. Y luego termina el acto de votación, cierran la mesa y viene un tipo con un teléfono celular y transmite los resultados de esa mesa y de la otra mesa y de la otra mesa. Y después no hay auditoría de lo que se transmitió fuera, ¿verdad? Si fue la voluntad popular que se contó en esa mesa. Así es Colombia. Tengo que decirlo con dolor por el pueblo colombiano al que amamos profundamente. Lo amamos. A Colombia la amamos. Venezuela tiene un sistema de garantías blindado. Antes, durante y después del proceso electoral. Ojalá. Yo le he planteado a la presidenta que hicieran un taller así, interactivo. Se agarren un sábado entero. Para que vean y difundan los procesos para que nuestro pueblo tenga plena seguridad de que el sistema de garantías electorales que se ha construido desde el año 2004 es el más perfecto, el más completo y es único en el mundo entero. Así que también le he propuesto que lo hagan con los embajadores y embajadoras acreditados en el país. Que venga la Unión Europea, todos los embajadores europeos y vean. Aquí tenemos 10 veces más garantías electorales antes, durante y después de los actos electorales que en cualquier país de Europa. Y no digamos de Estados Unidos. Le podrían dar un taller a todo el cuerpo diplomático de los Estados Unidos en Venezuela. Desde Robinson, encargado de negocio, hasta el último portero de la embajada de Estados Unidos. Para que aprendieran que es un sistema electoral directo. Porque en Venezuela quien elige al presidente es el pueblo. En Estados Unidos no lo elige el pueblo. No hay elección directa para presidente de la república en Estados Unidos. Es la primera garantía. No tienen la garantía de elegir al presidente de la república. ¿Qué les parece a ustedes? Y en Estados Unidos la gente entra a un sitio así como, ¿qué te digo yo? Voy caminando por la quinta avenida de Nueva York y me meto en una garita que hay ahí, una farmacia. Hay una máquina electoral y uno marca. Uno no sabe si lo que le marcó verdaderamente fue el voto garantizado. Todo lo digo porque Venezuela tiene que defender con orgullo su sistema electoral. Y hoy de esta reunión he salido más convencido y más orgulloso que nunca del sistema electoral y de las garantías que tiene nuestro pueblo para ir a elegir al presidente de la república y para elegir todas las autoridades de manera permanente. Yo estoy preparado ya para bajo la rectoría del CNE ir a la campaña electoral. Estoy preparado para cumplir este acuerdo que es la ratificación del acuerdo de República Dominicana y la ampliación de más garantías aún para una campaña electoral buena, equilibrada, participativa, pedagógica, de altura. Hola, estoy listo para cumplirlo. Desde hoy estoy listo y lo voy a cumplir. Ustedes saben que modestamente nosotros somos gente de palabra. Yo soy un hombre de palabra y cuando me comprometo y firmo, cumplo. Compromiso, firma, juramento y a cumplirse ese juramento. Bueno, felicito al Poder Electoral, doy a sus órdenes para todo lo que haya que hacer. El día de hoy ya vence el laxo extendido de 48 horas para la inscripción de candidatos y candidatas. Seguramente hoy en la noche o mañana el Consejo Nacional Electoral hará un balance. Hasta esta hora me han dicho que se han inscrito 14 partidos políticos, 14 movimientos políticos que hacen vida política en el país, que hacen vida política en el Parlamento, que hacen vida política en las regiones, en los municipios. Y creo que iban seis candidatos inscritos. Bueno, esperemos pues, yo estoy listo. Soy candidato del Frente Amplio de la Patria, de Patria. Soy candidato del Gran Polo Patriótico. Soy candidato del pueblo humilde, luchador, de los patriotas, de los revolucionarios. Y aquí estoy de pie, listo para transitar este camino. Estoy a las órdenes de ustedes, creo que hay algunas preguntas. O sea, inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Marielis Hernández, Globovisión. Si estaría planteado un encuentro con el candidato a la presidencia, Henry Falcón, si sería un encuentro público, por supuesto, con la presencia de los medios de comunicación. Además, en segundo lugar, en vista de este acuerdo logrado con algunos de los aspectos establecidos en República Dominicana, quisiera saber si usted estaría dispuesto a acceder en otros puntos, en otras peticiones que ha hecho la Mesa de la Unidad Democrática, como por ejemplo la apertura de un canal humanitario. Y una última pregunta. El día de ayer el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, exhortaba a usted como presidente de la República que tomara algunas medidas en materia económica y social para tratar de disminuir un poco el éxodo de los venezolanos o la migración de los venezolanos. Quisiera saber su respuesta ante esta afirmación del expresidente de Brasil. Bueno, nosotros estamos precisamente en un proceso de fortalecimiento. El día de ayer di el segundo aumento salarial y se estatique de este año. A ti te llegó, ¿verdad? Tú trabajas en Lobovisión, tienes aumento salarial y se estatique a partir de hoy, el 2 de marzo. Tienes que reclamarlo, que te lo depositen. Y bueno, también he anunciado por el carnet de la patria el bono del Día de la Mujer, 8 de marzo, para apoyar a nuestras mujeres integralmente. He anunciado el bono de Semana Santa para apoyar a la familia venezolana, 8 millones de personas. Seguir fortaleciendo el sistema de apoyo financiero, de apoyo económico, de apoyo integral a través del carnet de la patria. Se ha anunciado un conjunto de medidas que tienen que ver con los pensionados y pensionadas. Las pensionadas y pensionadas han tenido un aumento del 58%, único en la historia. Y este mes de marzo llegamos a 100% pensionados en Venezuela. Cuando te digo esto es porque es el único lugar del mundo donde esto se está haciendo. Proteger el empleo, proteger a los trabajadores, proteger a los hogares, a la familia, proteger a la mujer, jefa de hogar. El sistema de carnet de la patria es como el petro, es único, solo lo tiene Venezuela. 100% pensionado. Por lo menos en América Latina, solo Venezuela, el 100% de pensionado. Y todo esto lo hacemos para contrarrestar la brutal guerra económica internacional. Y la brutal guerra económica nacional que hay. La persecución financiera que hay contra todas las cuentas de la República. La persecución que no le permite a la República refinanciar una deuda, conseguir otro dinero, como derecho tenemos y tienen todos los países del mundo. Nos persiguen y nos congelan cuentas. Si vamos a comprar un medicamento, bueno, lo hacen imposible, porque congelan la cuenta. Y cuando descongelamos la cuenta, paran el barco. Tú como venezolano lo tienes que saber, oíste. Paran el barco. Tenemos que parir y traer de los mundos de Asia, traer las medicinas para todo nuestro pueblo. Y a través del 800 Salud garantizar un sistema, que tiene que ser un sistema perfecto. Estamos perfeccionándolo para que le llegue a todo nuestro pueblo la atención médica y le llegue su medicina. En un gran esfuerzo que nuestro pueblo valora. Valora. Porque si nuestro pueblo no valorara la lucha, el esfuerzo nuestro, no estaríamos punteando las encuestas, todas las encuestas. Si tú te preguntas, te preguntas sinceramente, qué tiene Maduro que puntea las encuestas, luego de todo lo que nos han hecho, luego de todo lo que nos hacen, la campaña esa sucia que nos tienen, que los venezolanos se están yendo del país huyendo. En la misma campaña que le hicieron a Cuba en los 60, 70, 80, es el mismo esquema, que los han traído los extremistas de Washington. Yo respeto a los venezolanos que toman su decisión de irse a otro país. Yo jamás me iría. Venezuela es el país más hermoso del mundo. Y le tiendo mis manos a quien se haya ido. Hay víctimas de la guerra económica que se han desesperado y se han ido. Yo les digo, vuelvan, vengan acá. Venezuela es único. Tengo testimonios impresionantes de gente que se fue para Colombia. Ay, Dios mío. Cuánta discriminación, cuántas humillaciones han sufrido ellas. Se han regresado. Tengo testimonio de una muchacha parecida a ti, de paso. Que se fue a Panamá, vendió el apartamento aquí, vendió el apartamento en Margarita. Y regresó de Panamá arruinada. Y una campaña anti-venezolana que la perseguían en las calles. A todos los venezolanos la perseguían. Una campaña xenofóbica. Tengo un cuento que me lo echó a mí personalmente. Una persona de clase media alta que vendió el apartamento en la Castellana. Y se fue a vivir a Madrid. Y vendió un apartamento en Margarita, creo que también. A los seis meses estaba viviendo en un cuchitril. Solo. Tenía un pequeño negocio en el centro de Madrid. Y después me dice, mire, ahí, en esos países hay que pagar hasta por la forma de caminar. La gasolina la aumentan todos los días y cuesta no sé cuánto. El gas lo aumentan todos los días y cuesta no sé cuánto. La electricidad, todas las semanas se la está aumentando. Hay que pagar hasta por la forma de caminar. Impuestos, hasta que de repente uno hace así, tiene que pagar impuestos. Venezuela es un país único. Con nuestros problemas. Nuestros problemas, sí. Pero son tus problemas y mis problemas. Nuestros problemas. Que solo tenemos que resolver, ¿quiénes? Los venezolanos. Las venezolanas. De un país que hay que aprender a amar, como es. La patria se ama como la tenemos, para mejorarla. La patria la amamos como es, para mejorarla. Y solo con amor se puede mejorar. Por eso yo llamo al amor. Llamo a querer a Venezuela. Llamo a mejorarla. Y yo soy el candidato para amar y mejorar nuestra patria. Así que bueno, sigamos mejorándola. Sigamos creando. Y no nos hagamos ecos de tantas campañas sucias para desmotivar, desmoralizar, entristecer a los venezolanos. El venezolano es una persona, es un ser único. De batalla. Que tiene una sonrisa. Hoy es viernes. Vete a las discotecas. Vete a los lugares de encuentro. Que hay, diversos. A las 6 de la tarde, para que tú veas la tristeza del pueblo. Vete a los restaurantes de Lesto, para que veas la crisis humanitaria. Vete ahorita. Te vas con la cámara de Glovisión, eso sí. Le digo a los dueños de Glovisión, manden una cámara a los restaurantes de Altamira, de la Castellana, de las Mercedes, para que vean la crisis humanitaria a las 7 de la noche. Y las garrafas de whisky que pasean por ahí. Ese es Venezuela. Dejemos la campaña de desmotivar, de repetir lo que quieren que repitamos. Santos, Trump y compañía. No, vale. Amemos nuestro país. Ustedes saben quién está bien mal. Esos países que hablan mal de nosotros. Colombia, 70% de pobreza. La miseria ha crecido 40%. El analfabetismo en 25%. El desempleo abierto en 20%. El empleo informal, sin garantía, sin protección social, es 65%. No hay pensiones, no hay jubilaciones. Por ejemplo, y de Colombia es que viene toda esa conseja. Que Venezuela es mala, que es mala, que es mala. No, Venezuela es bella. La amo y debemos amarla entre todos. Venezuela es el mejor país del mundo. Los problemas que tenemos, enfrentémoslo y superemoslo. Entonces, estoy a la orden. Osmari Hernández, CNN. Ah, mire, yo hablando mal de CNN aquí. Buenas tardes, presidente. Jorge Rodríguez no me advirtió de esto. Disculpa. En primer lugar, quisiera preguntarle. El acuerdo firmado hoy fue presentado como suscrito por usted como candidato por el gobierno. Y también por la oposición venezolana. Sin embargo, se trata de partidos que son minoritarios dentro de la oposición venezolana. No representan a la mayoría del electorado. Y la mesa de la Unidad Democrática mantiene su posición aclarando que no ha suscrito ningún acuerdo. Y que mantiene su desconfianza ante las condiciones ofrecidas en este acuerdo. En este sentido, mantiene su posición de no participar. Incluso aseguran que se va a cometer un fraude en estos comicios. Y recuerdan lo que fue el caso en el Estado de Bolívar cuando Andrés Velázquez denuncia que ocurrió un fraude en esta entidad. En este sentido, quisiera preguntarle. Teme que pueda cuestionarse la legitimidad de este proceso. De igual manera, los gobiernos de Canadá y Estados Unidos se pronunciaron para asegurar que pese a este acuerdo y al cambio de fecha, no están establecidas las garantías para que se realicen unas elecciones justas, libres y transparentes, fundamentadas en principios democráticos. También su respuesta a este pronunciamiento. De igual manera, el Consejo Nacional Electoral ha dicho que va a acatar lo establecido en el documento que surgió de República Dominicana, que no fue avalado por la oposición venezolana, solo por la delegación de gobierno. Pese a que también muchos de estos puntos están establecidos en la ley, son de obligatorio cumplimiento. ¿Cree que en este sentido se ponga en tela de juicio la independencia de poderes en Venezuela? Bueno, el poder electoral en Venezuela. Venezuela es el único país del mundo que tiene su organismo electoral, es un poder independiente. Es el quinto poder constitucional del país, el poder electoral. En Estados Unidos, por ejemplo, que su gobierno pretende cuestionar otro sistema electoral, ¿quién dirige las elecciones? ¿Quién organiza las elecciones en Estados Unidos? ¿Ustedes se han preguntado algún día? Lo organizan los gobernadores de cada estado. ¿Quién organiza las elecciones en Colombia? ¿Alguien se ha preguntado? ¿Quién organiza las elecciones en España? El ministro del Interior. Y el reporte de las elecciones sale el ministro del Interior, ta, 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 y dice lo que dice ahí. Sino auditorías previas, posteriores. Es inaceptable ningún cuestionamiento de ninguno de estos países que no tienen la garantía como Estados Unidos ni de elegir su presidente de la República. Pregúntense ustedes. ¿Tiene garantías el pueblo de Estados Unidos que no puede elegir con su voto al presidente de la República? ¿Al presidente de su país? Así que me resbalan las opiniones de los gobiernos del norte. Porque no tienen moral. Venezuela, campeón mundial en garantías, en democracia y en libertad. Venezuela, hemos hecho 24 elecciones en 18 años. Las fuerzas revolucionarias hemos ganado 22 en buena ley. Somos una fuerza, ¿verdad? Somos una realidad. Yo estoy aquí como presidente no porque me apoyan los cuatro multimillonarios del país. No soy un magnate. Ni quiero serlo. Yo estoy aquí como presidente no porque me apoyan los dueños de los canales de televisión. Internacionales o nacionales. Yo estoy aquí porque represento a un pueblo. Porque hay millones de seres humanos allí en las calles que creen en la idea de Chávez, de Bolívar, de la revolución. Por eso estoy aquí. Y estoy punteando todas las encuestas. Humildemente, lo digo, humildemente. Porque nosotros sabemos ganar y sabemos perder. Pero sobre todo es mentir. Cuando hay que hacer una carrera, uno se tiene que poner 100 metros planos. Vamos, vamos, pues. No me puedo poner yo. No, que me duele el tobillo. No, que él me vio mal. No, que me respiró en la nuca. Como hace Ramos Alú. No, que Maduro me respira en la nuca. Ven a competir, Ramos Alú. ¿Tú sabes qué le dice Ramos Alú? Henry Ramos Alú. Que era el candidato presidencial más importante que tenía la oposición, de acuerdo a ellos. Tenía seis puntos en las encuestas. Me iba a ganar. Ramos Alú le dice... Ahorita están debatiendo, hasta ahora. Yo te puedo decir que están debatiendo. Ustedes lo saben. Ramos Alú le dice a su jefe, a sus líderes, a sus dirigentes. Me comprometí con el encargado de negocio de Estados Unidos, Robinson, a no inscribirme. ¿Cómo hago ahora para romper ese juramento? No, estoy mintiendo. Ramos Alú. Hubo una orden de boicotear las elecciones venezolanas. Y ustedes saben por qué fue la orden de los Estados Unidos, del gobierno imperialista, porque no me pueden ganar las elecciones. Y no van a legitimar ellos, con su participación, unas elecciones libres, con garantías democráticas, donde otra vez las fuerzas bolivarianas del Frente de la Patria, del Frente Amplio de la Patria, ganemos las elecciones. Esa es la verdad. No quieren participar por eso. Fuerzas minoritarias en el país. ¿Qué le parece a usted un partido político que sale mucho en la televisión? Que tiene una persona que se fue para el exterior huyendo, Julio Borges, y que no es capaz de recoger 92.000 firmas para legalizarse. ¿Qué le parece a usted en CNN? Primero, justicia. El partido de Julio Borges, que está en el exterior, pidiendo sanciones para nuestra propia patria. Le tocó recoger 92.000 firmas y no las recogió. Eso se puede llamar mayoritario en un país. Que a un partido le toque recoger nada más 92.000 firmas y recoja 30.000. Digo yo, entrando en la polémica, porque a mí me gusta eso, el debate, la polémica, la verdad. Que me las digan y decirlas también. En todo caso, aquí lo que importa, al final, es que el 20 de mayo el pueblo venezolano salga a votar. Y yo lo invito a votar. Y tengo aquí una corazonada, como la tenía para la constituyente. La constituyente decía, no, que va a votar 3 millones, no pasan de 4. Y la gente salió enfrentando balas, fuego, barricadas, guarimbas, y votaron 8.300.000 venezolanos, un poquito más. Yo tengo aquí en mi corazón que el 20 de mayo va a ser una gran fiesta electoral. Y todo el pueblo de Venezuela va a votar por la paz, por la estabilidad. Porque va a entender que votar el 20 de mayo es la garantía de que Venezuela siga su rumbo de recuperación por el camino de la paz, de la tranquilidad, de la reconciliación nacional. Yo tengo la certeza absoluta de que los números de participación electoral van a impresionar al mundo. Y van a ser una elección para los Santos, para los Trump, para los Rajoy. Va a haber una elección, el pueblo de Venezuela le va a dar una elección a Santos, a Trump y a Rajoy el 20 de mayo. Con una participación electoral que va a asombrar y va a alegrar a propios y a extraños. ¿Estamos listos? Para finalizar, Liz Flores, Benevisión. Buenas tardes, Presidente. Durante la exposición, la Presidenta del CNE, Tivisay Lucena, ha destacado de manera bastante insistente que el sistema electoral venezolano tiene más auditorías. Es el único del mundo que tiene tantas auditorías. A propósito de esto, yo le pregunto su opinión con respecto a los señalamientos que hacen presidentes de algunos países como Perú, Estados Unidos, Colombia, que dicen que no van a aceptar los resultados electorales. ¿Está el gobierno venezolano preparado para enfrentar sanciones de cara al futuro? Seguro nuevas sanciones adicionales a las que ya han venido aplicando eso, por un lado. Por el otro, la Constitución Nacional establece el derecho al sufragio, el derecho a la participación en asuntos políticos. ¿Qué le dice usted a los venezolanos seguidores de la oposición o de los partidos de la mesa de la unidad que se quedaron sin opción y no van a poder participar porque sus líderes o dirigentes políticos no le presentaron candidatos? Muy buena pregunta. Esa segunda voy a empezar por ahí. En Venezuela va a haber elecciones para presidente de la república, para diputados y diputadas de todos los consejos legislativos de los 23 estados del país y para concejales de los 335 municipios. Se va a elegir el presidente, que es el primer magistrado, jefe de estado del país, y se va a elegir líderes estadales y municipales muy importantes para la vida diaria. Vamos a completar el ciclo el 20 de mayo de gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, presidentes de la república, los poderes ejecutivos. Y vamos a completar el ciclo de los poderes legislativos municipales y estadales. Muy importante. Allí va a haber oportunidades, que cada quien tome su decisión. La abstención es un salto al vacío. Porque se le pregunta a los que llaman a la abstención, quieren tomar la presidencia de la república, quieren tomar el poder político en Venezuela. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Un día después? ¿Un golpe de estado? ¿Van a dar un golpe de estado para poner a Ramos Alup, a María Corina, a Capriles? ¿A quién van a poner? ¿A través de qué? ¿Un golpe de estado? ¿Quién decide el golpe de estado? ¿Quién decide quién es presidente? ¿Un golpe de estado o los votos? ¿Qué van a hacer un día después, el 21 de mayo? ¿Qué van a hacer un día después? ¿Van a traer los portaaviones de Estados Unidos y van a bajar una junta de gobierno? ¿Y los venezolanos no las vamos a calar? Ah, no, muy bien. Democracia. Llegan las portaaviones a la guaira y baja con una banda un presidente. ¿No les parece una locura el llamado a la abstención, un salto al vacío? La oposición no participa porque tiene perdidas las elecciones y porque tiene una orden en el gobierno de Estados Unidos. Y es una oposición dependiente, subordinada al gobierno imperialista de los Estados Unidos y a la derecha internacional. Es la verdad. Ahora, yo sí les digo, se van a sorprender cuántos candidatos y candidatas, por decenas y cientos, se van a escribir de todos los partidos de la oposición para ser concejales en los municipios y para ser legisladores en todos los estados del país. Ustedes se van a sorprender. Cuidado si no llegan a miles, Liz Flores. Cuidado si no llegan a miles, los candidatos y candidatas. Y Venezuela va a tener una fiesta electoral. Y te adelanto más, lo digo con humildad siempre, con humildad, porque yo soy, yo podría salir de aquí a mi ruta, 421, embellazarte, agarrar mi autobús y manejarlo. Y me sentiría igual que hace 15, 20 años, feliz. Sí, porque en esencia yo soy un hombre del pueblo. Soy el hombre pueblo, el hombre presidente. Estoy aquí. Yo los veo a ustedes, muchachos. Yo me podría ir con cualquiera de ustedes, caminando por esas calles, a tomarnos un cafecito, o a tomarnos una fría más tarde, por ahí a las 7. O quién sabe qué, pues. Pues soy hombre pueblo, y te lo digo con humildad. Anóta, Loli. Nicolás Maduro Moros, candidato presidencial, va a obtener un récord de votación, la más alta votación que jamás se haya obtenido por un candidato presidencial en la historia republicana de Venezuela. Porque muchas personas de la oposición van a votar por Nicolás Maduro porque les da la garantía de la paz, de la estabilidad y del futuro. Anótalo. Ya ha empezado a recibir gente, opiniones, de gente que dice, no, 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 no. Esta gente, Ramos Alú, Julio Borges, no. Voy a votar por Maduro, me dijo una persona, voy a votar por ti, yo soy de oposición. Pero mira la basura esta que tenemos por aquí, de la oposición. Me decía la persona, respeto su palabra, pues. Yo me voy a empeñar, yo me voy a empeñar, desde el frente amplio de la patria, a tender mis manos, a todos los venezolanos y venezolanas que quieren paz, estabilidad, garantía de futuro. A todos, a todos, a través de los programas sociales, a través de los planes políticos, a través del Petro, a través de todo. Escucharlos, invitarlos, y que vayamos juntos. Con amor, quiero ser, en el próximo periodo, 2019-2025, el presidente de la reconciliación nacional. La reconciliación, el reencuentro, armónico, entre todos los venezolanos y venezolanas. Y que echemos de lado, lo que nos pudo haber diferenciado, en un conflicto interminable. Está lloviendo, ¿no? Palabra cierta, pues. Llegó el agua. Echemos de lado, el conflicto estéril, y nos unamos, viéndonos a los ojos, nos unamos, los venezolanos y las venezolanas. Eso es. Ahora, en la primera pregunta, ¿quién decide quién es presidente de la República de Venezuela? Juan Manuel Santos desde Colombia. Pregunto, pues, para llamarlo y que lo decida ya. Santos decide quién es el presidente de Venezuela. Dios nos libre, que la oligarquía bogotana gobierna Venezuela nunca. ¿Quién decide quién es el presidente de Venezuela? Pedro Pablo Kuczynski, del Perú. O sea, que los venezolanos tenemos que irle a preguntar a él, ¿cuándo debemos hacer elecciones? ¿Quién debe ser el presidente? Adiós, cará, pues. No, jamás. En Venezuela, ¿quién decide quién es presidente de la República? Es el noble, amado y soberano pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Es el único que decide aquí. Y el 20 de mayo, el pueblo va a decidir cuál es nuestro destino. Cuál es nuestro presente y cuál es nuestro futuro. Ni Kuczynski, ni Trump, ni Santos deben meter sus narices en los asuntos internos de Venezuela. Por eso es tan importante ejercer la soberanía. Muchachos, muchachos, el 20 de mayo, cuando ustedes estén votando, le están diciendo a esa gente, fuera de aquí, aquí decidimos nosotros, para bien o para mal. Los problemas entre nosotros son entre nosotros. Yo no voy a decirle a Colombia, tiene que hacer esto. Mire, Perú, usted tiene que hacer esto, no. Son los asuntos de ellos. Ni acepto que lo digan a Venezuela. No lo acepto, lo repudio, lo rechazo. Me da asco la forma de actuar de manera subordinada del imperialismo de Juan Manuel Santos y de Pedro Pablo Kuczynski. Afortunadamente, en Venezuela tenemos una democracia bonita, sólida, y el 20 de mayo tenemos cita con las elecciones y el pueblo venezolano va a tener una gran fiesta. Ustedes verán, una gran fiesta electoral y se despejará el camino, el camino que nos lleve a un futuro mejor, para mejorar con amor nuestra patria. Bueno, buenas tardes, que Dios los bendiga, feliz fin de semana a todas y a todos. Ya saben, cuídense mucho. Gracias. Agradecemos a los medios de comunicación por la cobertura. El candidato del Frente de la Patria, Nicolás Maduro, quien acaba de culminar esta rueda de prensa con los medios de comunicación nacionales e internacionales.